Buenas, hola, ¿se me oye bien? ¿Se me oye? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se oye? Vale, 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 pues buenas noches a todos, otra noche más en los relatos de la cuarentena capítulo 5, ya veo que hay unas cuantas personas por aquí por el chat, hola a todos, buenas noches, hola, hola, hola. Saludos desde Perú, un besazo para allá, para Perú, como todas las noches. Y hoy he visto las votaciones, estaba muy pendiente a ver si iba a salir el embudo de cuero, que ayer dijisteis que la ibais a votar a saco todos, pero al parecer pues no ha podido ser la del embudo de cuero. Hola, Kevin. Y las rimas, que hay un montón de poesías y rimas súper conocidas, que se han hecho canciones también y todos son de Becker. A ver, ¿qué tal? Hola a todos. No, no te han hecho caso, LDPSJ, te vas a quedar con las ganas de leer, de escuchar el embudo de cuero. Ya, como dice Manu, hoy no, mañana. Mañana. A ver si mañana la votan, a ver si animamos a la gente a votar el embudo de cuero y te quitas la espinita de conocerlo. Y, como siempre, vamos a dejar unos márgenes de maniobra a la gente a que vaya viniendo. Ya he avisado en Twitter, en Facebook y acabo de avisar en Instagram, pero creo que el mensaje de Instagram lo he puesto mal porque ponía en 15 minutos. Y obviamente eso no eran 15 minutos, es ya, pero yo es que soy una crack a veces para esas cosas. A ver, no pensé que Becker escribía cuentos de terror, solo poesía. Pues ya ves, escribe las leyendas. Que las leyendas, no es terror, terror, pero si vais a ver que tiene muchísimo así de misterio, de turbiedad. Este relato en concreto, el del monte de las ánimas, es uno de los más conocidos. También es uno de mis grandes favoritos y yo creo que os va a gustar. Es, tiene un rollo macabro muy chulo y como podréis ver en las historias de Becker, el estilo, yo creo que lo vais a entender bien. La forma de narrar, yo creo que también es bastante ágil. Y tiene algunas particularidades muy suyas y es que en la mayoría de relatos, no en todos, claro, pero sí en la mayoría, la figura de la mujer es una figura bastante insidiosa. Y por no decir que a veces son malvadas o el foco de la propia muerte. Esto es algo brutal. Aquí es uno de estos relatos en los que se ve muy bien eso. También siempre Becker trabaja mucho con el amor pasional de pídeme lo que quieras, por así decirlo. El hago lo que sea. Y eso suele llevar a la perdición también muchas veces. Y una cosa genial de Becker es que recoge leyendas de lugares. Esto ya lo hizo una autora anteriormente y se la eclipsó bastante. No me acuerdo del nombre de esa autora, a ver si hago memoria y lo saco. Pero esto, lo que hizo Becker, ya lo habían hecho con anterioridad. Es más, hay un relato que concuerda el de Becker con el de ella. Pero como él era un hombre y en aquella época se le daba más peso, a ella se la dejó ahí un poco en el olvido. Y nos recordamos a él. Pero que sepáis que también hay una autora que hacía esto. Que hace Becker lo de coger leyendas y narrarlas. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, chiquilla. Hola, snackis. Vacío, medio vacío. Ah, vaso medio vacío con coronavirus. Mentira. Las chicas en la literatura se suelen representar como una figura poderosa o trágica. Aquí, lo de trágica, a veces, lo de poderosa, en muchos de los seres que aparecen aquí en las leyendas de Becker, sí. Son las causas de muerte. Suelen ser mujeres de poder. Además de poder, fantástico. Tienen un componente ahí muy guay. Y de perdición, claro. Y las que no, ya digo, suelen ser maliciosas, insidiosas. Suelen ser un poco malas. Como diría Alex Vela, un poco capullas. Ya lo veremos ahora. Bueno, hemos dejado aquí cinco minutitos de margen. Voy a echar un último vistazo a ver a Instagram si alguien dice algo o lo que sea. Yo creo que podemos ir empezando y ya que la gente se vaya acuplando o se vaya reenganchando más tarde. Voy a abrir, como hice ayer, una nueva ventana para teneros a todos fichados en el chat. Porque el chat aquí, en la pantalla del directo, se me bloquea. Y desde ya pido disculpas por los posibles fallos que pueda haber en el directo, con la conexión de internet, con el audio, con lo que sea. Si se pixela, si se queda paralizada, a veces la imagen o da un salto. Ya os pido perdón de antemano. Madre mía, hoy hay bastante gente aquí viendo el directo. Becker mueve pasiones. Y me gusta, me gusta mucho eso. Me alegra. Y me gusta. Me alegra muchísimo que os guste tanto. Es uno de mis grandes favoritos también. A ver. Bueno, pues he cargado una nueva pantalla para ver el chat. Pero de momento aquí me está troleando un poco el ordenador. Ah, ya os tengo, ya os tengo. Bueno, pues vamos a ir allá. Ya estamos aquí reunidos. Hemos dado los minutitos de margen. Saludos desde Colombia. Un besote para Colombia. Y vamos a ir con el monte de las ánimas. Los relatos de Becker tienen la particularidad también de que muchos, no todos, pero muchos, son cortitos y se leen enseguida. Y es muy chachi, de verdad. Es un autor que yo, si no lo habéis leído nunca, os lo recomiendo. Y ahora lo vamos a leer. Mira, el relato de antes era la jorca de oro, que también tiene ese componente de la mujer. Capulia. Sí, chachi, chachi significa genial, guay. Es que a veces su expresión es un poco así. Hola, CryptoHolly. Has llegado justo a tiempo. Y vamos a empezar ahora justo. Llegaste. Bueno, esta, como he dicho, eran leyendas. Hola, Alex, por fin llegas. No, no te has perdido nada. Vamos a empezar justo ahora. Estaba diciendo que Becker escribía leyendas, aparte de las rimas que todos conocemos. Y en este caso, el monte de las ánimas es una de las más conocidas. Tiene componente macabro. Tiene el componente de la chica insidiosa o maliciosa, como tú dirías, Alex, capulla. Y esta leyenda en concreto es una leyenda soriana. ¿Vale? Vamos allá. Que hoy la cosa está concurrida. Saludos a desde Asunción. Besote. Muy fuerte para allá, Javi. Hoy hay un mogollón de gente viendo este directo. Me gusta que os guste Becker, oye. Vamos allá. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que hoy hace poco en Soria. ¿Intenté dormir de nuevo? ¡Imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla. ¿Cómo? En efecto, lo hice. Aquí hago un paréntesis. El contemporáneo era un periódico, una revista de aquella época, en la que se publicaban los relatos, las leyendas de Becker. Por eso dice que no les impresionará mucho a los lectores del contemporáneo leyéndola a las 12 de la mañana. Pero esto de noche pues mola más. Por eso nosotros lo leemos de noche, porque le hacemos caso. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ella lo que quiera, como el caballo de copas, como el caballo de copas es una leve alusión a los juegos de cartas y también al tarot. El caballo de copas es un caballo medianamente rápido. Empieza la historia ya. Esto es una metahistoria, una historia dentro de una historia, como el de ayer de historia de fantasmas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, el día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. Tan pronto, a ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso. Y mientras dura el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos. Y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Beatriz y Alonso son estos dos que iban hablando, la chica y el chico. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Una historia dentro de una historia de una historia. Madre mía, la metasúperhistoria que se está marcando Bécquer aquí. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente. Haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla. Que así hubieran solo sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, los templarios, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas. Como llamaban a sus enemigos, estos eran los hidalgos, los que fueron al monte a dar por... eran los hidalgos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ellas las fieras. Arrastraron sendos lutos por sus hijos. ¡Ay! Madre mía, me he saltado una línea entera, perdonadme. No se acordaron de ellas las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos brahman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrendos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. ¿Qué os está pareciendo de momento? ¡Qué pena con el monte! Ya ves con la metahistoria, parece origen. En mi país son las cuatro de la tarde. Bueno, a Kevin no le va a dar mucho miedo porque en su país son las cuatro, ¿eh? ¡Capullas! Bueno, de momento aquí ha empezado el inicio ya de la historia. ¿Os gusta bien? Parece que os está gustando. Sigamos. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando a algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente. Y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Son las dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos y absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. ¡Qué bonito, eh! Ambos guardaban hacia rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos temerosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel. Y las campanadas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. ¡Hermosa prima! exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Bueno, bueno, no sé si lo habéis notado ya, pero a Alonso le gusta un poquito su prima, Beatriz. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido, se apresuró a añadir el joven. De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. ¡Ay, Alonso! ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto a la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha sorprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que debió de ser, dio el ser, y ella lo llevó al altar. Vamos, que su padre le regaló la pluma esta tan bonita a su madre antes de que se casaran. —¿Lo quieres? —No sé en el tuyo —contestó la hermosa—, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. Madre mía, perdón, se me está trabando mucho la lengua esta noche. No sé qué me pasa. Mira, pregunta Criptas Holly. Noté que le coqueteaba a su prima. ¿En ese tiempo era legal? Yo creo que no. Pues no lo sé, pero vamos. Alonso tenía ahí... Estaba un poco enchochaíllo de su prima, ¿eh? Le gustaba, le gustaba a Beatriz. El acento helado con el que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven que, después de serenarse, dijo con tristeza. Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Es un prendador, una joya, seguramente de plata, con la forma de una pluma que la llevaba él en el sombrero. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. Y antes que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? Dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico. Ya empezamos, ya empezamos. ¿Por qué no? exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió, ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que, por no sé qué emblema de su color, me dijiste que era la divisa de tu alma? —¡Sí! —Pues, se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dártela como un recuerdo. —¡Qué mala es! —¡Se ha perdido! —¿Y dónde? —preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con la indescriptible expresión de temor y esperanza. —¡No sé! —¿En el monte, acaso? —¡En el monte de las ánimas! —murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. —¡En el monte de las ánimas! Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. —Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates con mis ascendentes, he llevado a esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud. —¡Como el ardor hereditario en mi raza! La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche, volaría por esa banda, y volaría gozoso como una fiesta. Y sin embargo, esta noche, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. Oyes, las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre la maleza que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde. Mientras, mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz que, cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente y mientras apizaba el fuego del hogar donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. —¡Oh! ¡Eso! ¡De ningún modo! ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura! ¡Noche de difuntos! ¡Y cuajado el camino de lobos! Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido por un resorte, se puso en pie y pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que estaba allí inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. —¡Adiós, Beatriz! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! —¡Alonso! ¡Alonso! —dijo esta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba a galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho, que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanadas de la ciudad doblaban a lo lejos. Aquí termina este segundo fragmento, porque está dividido como en capitulitos muy pequeños. ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué va a pasar con Alonso? ¿Qué os parece la actitud de Beatriz? A ver, madre mía, comentarme así rápidamente. A ver, a ver, ¿qué es hora? Noté que le coqueteaba a su prima, yo creo que no. Estos primos empezarán la rama degenerada de los Wattelay. Totalmente, L, D, P, S, J. Totalmente, estos empiezan ahí ya como los de Lovecraft. A mí se me hace que es el amigo de Werther. Vaya, qué guay. ¿Puedo oír? ¡Qué asco de tía! No va a volver. ¿Tú crees, Alex, que no va a volver? ¿Qué va? ¡Qué mal me cae la Beatriz! Me encantan los efectos de sonido. ¿Eso está en Soria de verdad? Sí. El monte de las ánimas está en Soria. Pero si de noche es más divertido. No se sabe. Alonso no volverá. Está situado en Soria. ¡Qué pena! Alonso va justo de luces. Primero le da expectativas. Y luego de golpe le golpea en el orgullo. ¡Qué capulla! Pues sí. Quiero ir. Nos tenemos que ir un día de excursión al monte de las ánimas. Esto es así. Recién llegado. Saludos. ¡Hola, Martija! Te has perdido un poquito del principio. Estamos con que hay una pareja de primos, Alonso y Beatriz. Y Alonso está un poquito enamorado de su prima. Y en la noche de todos los santos, él le hace un regalo muy bonito. Un pasador de plata que ella acepta malamente. Y él le pide un regalo a ella y ella le dice ¡Ay, qué casualidad! Que le iba a dar un pañuelo. Pero se le ha caído esa tarde que estaban pasándola en el monte. Se le ha caído ahí en el monte. Y como hay mucha superstición esa noche de todos los santos con el monte de las ánimas, pues el chico no quería subir. Y ella le ha dicho, claro, ¿cómo vas a subir esta noche? Si habrá muchos lobos, claro. Con el miedo que da, por supuesto, claro. Y él ha dicho, ¡Ay! Se está riendo de mí, pues voy a ir a recuperar su pañuelo. Porque yo lo quiero y para que vea que no tengo miedo y soy valiente y por ella. Porque es un poquito capulla. Hemos determinado que Beatriz es una capulla. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Y se sumen, ¿vale? Dos primos que se gustan. Bueno, al chico, a Alonso, le gusta a Beatriz. Han estado de excursión en el monte de las ánimas la noche, la tarde de todos los santos. Y tienen que bajar antes que anochezca porque se dice la leyenda de que allí las ánimas se levantan y hay salseo. Y entonces el chico que está enamorado de ella, ya en casa, esa noche, le ha regalado un presente a ella. Y ella, que es muy cabrona, pues muy capulla, le hemos bautizado así, Beatriz de la Capulla, ha cogido y le ha dicho que ella le iba a regalar un pañuelo, pero que se le ha caído esa tarde en el monte de las ánimas. Él ha dicho que no puede subir a buscarlo justo esa noche porque le da miedo por lo de las ánimas. Y ella le ha dicho, claro, qué miedo hoy en las ánimas y con los lobos que hay. Y claro, es mejor que te quedes aquí. Y él se ha picado y ha dicho, pues voy a ir a recuperar el pañuelo. Es el segundo resumen express que hago así rápido. Espero que Alonso la palme. Pobre Alonso, que está enamorado. Gracias por el resumen. Esa será la parte más divertida. Recordemos que Gustavo Adolfo Béquer escribía rimas, le conocemos todos por las rimas, pero también escribía leyendas y demás en revistas y periódicos. Concretamente en el contemporáneo, que lo ha mencionado antes. Esto es una historia dentro de una historia de una historia. Y la leyenda es de Soria, donde está el monte de las ánimas real. Está dividido en fragmentos y tiene bastante diálogo en comparación con los relatos que leímos las anteriores noches. Ya lo estáis viendo. Vamos por el tercer capítulito. Son capítulos súper breves porque es un relatito corto. Vamos a por él. Nos hemos quedado en que Alonso en mitad de la noche ha dicho, pues voy a subir a por tu pañuelo. Y se ha ido. Y ella ha hecho como, ay no, Alonso, no subas. Pero, ay, se ha ido. Qué pena. Qué capo ya es. Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía ahí. A querer, en menos de una hora, pudiera haberlo hecho. O sea, que podía haber ido y vuelto en una hora. Y ya habían pasado más de tres horas y Alonso no volvía. El oratorio es un, si no me equivoco, es como una cosita de madera que tenían antiguamente la gente en sus dormitorios. Que servía para apoyarse, ponerse de rodillas y rezar con el rosario y la Biblia ahí apoyados. Creo que ese es el oratorio, si no me equivoco. Bueno, nos hemos quedado en que podría haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, a la cama. Después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos que la iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda de su cama, porque hay algunas camas que tenían cortinas, a mí me encantan esas camas, son súper íntimas y calentitas en invierno. Pues después de haber cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero y nervioso. Las doce sonaron en el reloj del póstigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lejanas, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creí haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre. Pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente, el viento gemía en los vidrios de la ventana. ¿Os habéis dado cuenta cómo recalca todo el rato lo de que el viento estaba golpeando, gimiendo, lamiendo, chupando, acariciando, repiqueteando los cristales? Lo hace mucho hincapié. Está generando una atmósfera aquí muy grande. A Becker se le da muy bien esto. ¿Será el viento? Dijo. Y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Aquí ya está Beatriz con lo de ser el viento. Ya empezamos. Y Alonso no viene. Y ya son, vamos. Pero su corazón latía cada vez más con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un crujido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche. Con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros. Voces confusas. Palabras ininteligibles. Ecos de pasos que van. Crujir de ropas que se arrastran. Suspiros que se ahogan. Respiraciones fatigosas que casi se sienten. Estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve. Y que no obstante se nota su aproximación en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Y nada. Silencio. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en la crisis nerviosa. Los bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas las fijaba en un punto. Nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. Bueno, esto nos pasa a todos un poco. A veces que las habitaciones a oscuras miramos en un sitio y parece que hay algo o que hay alguien. Y cuando luego ya nos fijamos bien. Es un mueble o es una silla llena de ropa. Pero parece que hay algo ahí agazapado o lo que sea. Son cosas de la sugestión y del miedo. Pues Beatriz se está acojonando mucho. Exclamó volviéndose a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidas? Y cerrando los ojos intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Vamos, que no se dormía. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras del brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra en rumor de aquellas pisadas. El rumor, perdón, me he comido un puntícoma. El rumor de aquellas pisadas era sordo. Casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban. Se acercaban. Y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo. Y rebujándose en la ropa que la cubría, se escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire. Y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna para Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Bueno, 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 voy a hacer un parón dramático aquí, aunque no se termina aquí este capítulito. Voy a hacer un parón dramático aquí porque, ¿qué creéis? ¿Qué va a pasar? Ya ha amanecido, ya se ha hecho de día, ya la noche de difuntos ha pasado. ¿Qué va a pasar? Beatriz estaba escondida debajo de las sábanas, ya sabéis, las sábanas antibalas de cuando tenemos miedo y nos tapamos. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar aquí? A ver, a ver. Voy a retroceder un poquito el chat para ver. Aquí nos hemos quedado en los resúmenes. ¿Quién no estuvo con una prima? Bueno, Chiche Glam, no todos hemos estado con una prima, ¿eh? Esa será la parte más divertida. Beatriz es maja. Bueno, bueno, a usuario de Google le cae bien Beatriz. Yo creo que eres de las pocas personas que le cae bien Beatriz. Quizás vuelve el fantasma de Alonso con Beatriz. Uh, Nabrig 2012, tal vez, tal vez. Nah, escapulla. Ojalá. Ay, 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 Manu pone los ojos en blanco. Adolfo también pintaba e hizo una serie de cuadros junto con su hermano. La serie se llamaba Los Borbones en Pelotas. Son muy explícitas. En todos hay escenas sexuales. Madre mía, yo sabía que su hermano pintaba, más que nada porque hay un retrato del muerto, de Gustavo muerto, que lo pintó su hermano, pero no sabía que él también pintaba. Ay, qué maravilla. Este hombre era guapo, era escritor, era pintor. Madre mía, lo tenía todo este hombre. Ay, que me roba el corazón. Va a volver, pero muerto. Madre mía, Alex, ¿tú crees? Espero que Alonso vuelva y mate a Beatriz. Madre mía, ojalá, seguro. Ojalá Alejandro y que atormente a la capulla. No la va a matar, pero le va a devolver el regalo. Ja, 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 ja. Madre mía, Alex. Ahí ha tenido una corazonada fina con lo que va a pasar. ¿Creéis que le va a devolver el regalo? Que la atormente, no, que la mate. Oye, ¿y por qué no? Ja, 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 ja. No quería que sufra, es mejor. No, que sufra, es mejor. Hazme caso. Qué malos sois, eh. La verdad es que se lo merece un poquito Beatriz, ¿eh? Se me da que la capulla morirá. Alonso vuelve como fantasma y la atormenta. Ahí sí que tienes razón. O que muera lentamente. Ropa a punto de atacar. La mítica silla de ropa. Bueno, yo estoy con las palomitas. A ver qué le pasa. El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Béquer con SFX. Sí, a mí me encanta ponerle eso. Soniditos. Quedarán horribles, pero a mí me gusta. Por favor, necesitas a alguien al lado que te haga los sonidos esos mientras lees. Pues Alex, vente aquí y me los haces. Jo, es que sí. No puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? Me fui por un rato. Beatriz está muerta. Me tengo que ir. Va muy bien la lectura. Besos. Pues Matija, un besote y ya terminarás el relato cuando puedas. Queda el final que es muy bonito el karma. Ay, ay, Fran. Es muy bonito el karma. No sé por qué se congeló la imagen. Para mí no veo ni escucho. A mí ya me ha pasado antes Creepypasta Holly. ¿De qué me perdí? De nada. Que la palma, la Beatriz, la bitch. Oye, ¿me estáis viendo y escuchando bien? Acabo de leer que a Creepypasta Holly se le ha parado y no se le oye la imagen. ¿La estáis oyendo bien vosotros y la estáis viendo bien? ¿O se ha quedado parada? Voy a escribiros en el chat. A ratos se me para. Funciona bien. A mí me va bien. Yo sí lo oigo y veo bien. Pero F5 y chimpón. Y todo. Se ve todo. Vale, vale, vale. Hay algunas personas que están teniendo problemas con la conexión. Puedo ser yo, ¿vale? Lo siento mucho si es así, ¿vale? Vamos a terminar el relato. Acaba de amanecer. Amenecer. Qué bien hablo. Acaba de amanecer. Beatriz está tapada hasta arriba porque estaba aterrorizada aquella noche oyendo esos ruidos extraños. Y vamos a ver qué pasa con Alonso, con ella y con todo. A ver. Vuelta de su temor. Entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores. Es tan hermosa la luz clara y blanca del día. A ver, a ver. Aquí. Separó las cortinas de seda de su lecho. Tendió una mirada serena a su alrededor. Y ya se disponía a reírse de sus temores pasados. Qué tonta, ¿no? Cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, o sea, de su primo, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible. Y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida, desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Aquí termina el relato del monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Becker, una leyenda soriana. ¿Qué os ha parecido? Ese final, ahí, la Beatriz y Alonso, madre mía. Qué placer te dio al leerla muerta, al leer muerta. Da igual, está bien, ojalá aparezca su cadáver. ¡Olé! Se murió, jajaja. Cómo os gusta, ¿eh? Cómo disfrutáis. Sí, bien, bien, bien. Bueno, Beatriz era mala, se merecía, esto era el karma puro, o sea, sabiendo lo que pasaba, le han contado lo que pasaba en el monte y mandas al pobre muchacho, a tu primo, que está enamorado de ti, que haría cualquier cosa por ti, le mandas allí para que se muera. Eres mala, tía, mala, mala, ¿eh? Murió como vivió, entonces se arrepintió ella. Alonso y Beatriz murieron. Oye, dime, Alex, se lo merece. Así podré bailar en la tumba de Beatriz. Es una historia triste, no digamos qué bien. Bueno, qué bien porque ha recibido ella el karma, pero sí, es muy triste. A mí la verdad es que Alonso me da muchísima pena, porque es el típico enamorado que haría cualquier cosa por la chica a la que quiere y es que eso nunca acaba bien. Alonso, cariño, tienes que quererte más a ti mismo. Esta chica era mala y es, bueno, ya qué se va a querer si lleva siglos muerto, ¿no, Alonso? Pero sí, qué bien, sí, qué bien. Todo el mundo, qué bien, qué bien que se ha muerto. Y Alex sufriendo en casa. Muy mal, muy mal. Bueno, a los demás, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este relatito? Es muy conocida, muchos seguro que ya la conocíais. Fran yo creo que sí la conocía por lo que ha dicho antes en el comentario y no me extrañaría que los demás también, porque es que es muy conocida. Gustavo Adolfo Becker yo lo leí en sexto de primaria. No, miento, fue en cuarto de la ESO. Yo a Becker le leí en cuarto de la ESO. Y ese año fue el año que yo me enganché con mucho gusto a las lecturas recomendadas en clase, a las lecturas que se hacían en clase, porque hasta ese año no me habían gustado las que habíamos hecho años anteriores. Eran del barco de vapor, de alfaguara y tal, y yo estaba acostumbrada desde muy pequeña a lecturas mucho más adultas, por así decirlo, y así terroríficas y tal, y todo eran cositas así de niños, de aventurillas, de misterio, pero no había algo así. Y esta me encantó. Y en el libro que yo leí, además tenía anotaciones al pie de página. Creo recordar que era de la editorial Edelvives. Y muy buena, muy buena la edición de Edelvives para los institutos. No venían todas las leyendas que ha escrito, pero venían algunas. Venía el monte de las ánimas, el rayo de luna, que esa historia me encanta. Además me sé el final de memoria. Venía también la jorca de oro, venía el beso, que me encanta. Además es una leyenda toledana y yo he estado allí en Toledo, donde la historia, en la iglesia donde están enterrados, los protagonistas de esa historia y me apasiona. Bueno, Becker ya veis que me gusta mucho y sus leyendas también. Y yo os recomiendo que si no lo conocéis y os ha gustado el relato, echarle un vistazo a las demás leyendas porque es alucinante. Además suelen venir en los libros leyendas, no todas, es raro encontrar un compendio con todas, pero vienen bastantes leyendas y muchas de sus rimas. Aquí concretamente en este librito, el de la colección, vienen varias leyendas que yo no tenía en el libro que leímos en clase. Por ejemplo, la de la cruz del diablo no la tenía, la del miserere y la del gnomo esas tampoco las tenía. A ver, a ver, estáis hablando aquí por el chat, vamos a charlar un poquito. Está interesante el mensaje de que las personas como Alonso no suelen tener un buen final, desvivirse por otra persona nunca resulta. Pues es triste, pero sí, de Merion primero, es lo que te viene a dar a entender. Esto también te lo dan a entender en otras leyendas. Era algo que yo creo que a Becker era algo personal para él, porque si no, no lo entiendo. Lo metía mucho en muchas de sus leyendas, lo de el hombre que se desvive por una mujer, por complacerla y demás, y luego mal, todo termina mal. Alonso era de los primeros pagafantas de la historia. ¡Oh, Fran, es verdad! ¡Ah! Es cierto, es cierto, era un poco pagafantas Alonso. Me encanta. La conozco porque es de mis favoritas. ¡Ay! A mí también me encanta. Me encantó. Ahora sí que estoy teniendo algún fallo de vídeo. ¡Ay! Lo siento mucho justo ahora al final. ¡Ah! Pero si Alonso la maltrataba y la despreciaba, ella estaría detrás de él. Bueno, a veces sí, a veces no. No sé si Beatriz era ese tipo de chicas, pero era bastante capulla. Y a veces las capullas sí suelen pillarse por gente que no las aprecia. Pero también hay gente buena que se pilla por esa gente. O sea, esto aquí es que es todo muy... El amor es el amor. Y a veces el amor es asqueroso. Y en el caso de Alonso, pues, se ha pillado de su prima, que ya es malo de por sí. Y no solo eso, sino que se ha pillado de su prima, que es una capulla. O sea, obtuvo lo que merecía el sufrimiento eterno. Sí, creptas Holly, ahí está. Se va a pasar todos los días de los santos ella correteando alrededor de la tumba de Alonso, aullando su nombre con los pies ensangrentados y el sufrimiento extremo. Es un alma en pena, nunca mejor dicho. Lo pillaré a las 2 de la mañana. ¿Has leído La llave de plata de Lovecraft? No, no lo he leído, pero tomo nota. Me encantan vuestras recomendaciones. Tomo nota para leerlo. Ayer estuve echando un bisquel, quien lo comentó, no estoy seguro, o Satoshi, lo comentó. Y lo busqué en YouTube y vi algún capítulo y me gustó mucho. Lo dejé enlazado en los comentarios, por si queréis verlo vosotros también. ¿Podrás leer algo de Lovecraft? No sé si se escribe así, pero todos lo nombran y no lo conozco. Gracias. Saludos desde Argentina, preciosa. Pablo Duende, el primero de los relatos que hemos leído en relatos de la cuarentena, el de la tumba, es de Lovecraft. Échale un vistazo porque te va a gustar. Si no lo has visto, yo creo que te va a molar. Y por supuesto, un besazo muy fuerte para Argentina. Para allá. A mí me ha gustado. El otro día, Pablo Duende leyó Lovecraft. Exacto, Manu. Ahí está. Como te dije antes, Becker se quería dedicar a la pintura, pero cuando se quedó huérfano de padre y madre, no sé si fue su tía quien lo encaminó a la escritura. Pues a ver, no me parece bien que se murieran sus padres, eso es súper trágico, pero me alegro mucho que tuviera la influencia de la tía y que le tirara por el camino de la escritura, porque es uno de los grandes. A mí me encanta, me apasiona. Además, que si no habéis visto los cuadros suyos, el hombre era muy, muy guapo. O sea, era uno de los guapos de aquella época. Por favor, qué sex appeal tenía. Yo, cuando le vi en cuarto de la ESO, me quedé enamoradita de él en el libro de texto de lengua y literatura. Me quedé como, por favor, en serio. Porque normalmente los escritores suelen ser ancianos o feuchos. Y este era bellísimo. Digo, madre mía. Gracias, lo busco. La lección es que los hombres debemos seguir el camino. Hay un libro llamado La Hora de las Pesadillas de R.L. Stine de historias cortas de terror. Son muy divertidas. Te lo recomiendo. Pues también tomo nota de La Hora de las Pesadillas. Le echaré un vistazo. Gracias, Satoshi. La próxima, El Cuervo de Podemos. Pero en principio vamos a terminar con los relatitos estos de la colección. Que me quede con ganas yo. Hombre, tengo la colección completa. Vamos a darle partido. Y así todos nos culturizamos ahí, Chachi, con los relatitos. Como habéis visto, el estilo de Becker es un estilo muy pulidito. Usa muchos palabrejos así arcaicos y demás. Y a la hora de escribir tira mucho de atmósfera. De crear esa atmósfera. Los ruidos, las sensaciones, el miedo, el sudor. Y a mí me gusta mucho su forma de escribir. Aunque es verdad que a veces hay algunas palabras que, sobre todo si lo lees en voz alta, se pueden trabar. A mí se me traba la lengua un poco con él. Hay también dos de la misma temática. Yo los adoro. Del mismo autor. De Stein, ¿no? De RL Stein. Pues les echar un vistazo. No, la próxima, todo el mundo mañana a votar el embudo de cuero. A ver, LDPSJ se quedó, lleva ya varios días diciendo que, por favor, a ver si sale el embudo de cuero. Por favor, animaos y votar mañana al embudo de cuero para que salga. Ya os dije, os lo dije ayer y os lo digo hoy también. Ese relato es de Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. O sea, va a ser chachi chulo, interesante llamarlo como queráis, ¿vale? Aquí hay gente que se muere por oír ese relato. Así que si os sentís caritativos mañana, votar ese relato y así le dais el gusto a nuestra criaturita oscura de aquí, que le lleva pidiendo ya el pobre varias noches. ¿De Stephen King no cae ninguno? No, de momento no son maestros del terror clásicos. Así que más adelante, si la cuarentena se alarga a un mesecito y nos da tiempo a leer también algún corto de King, que también tiene algunos cortos muy chulos. A ver, a ver, besos y saludos desde Córdoba, Argentina. A ver, a ver, besos y saludos desde Córdoba, Argentina. Un besote muy fuerte para allá, para Córdoba en Argentina. Con el tema del coronavirus sería genial que leyeras la muerte roja de Pou. Pues sí, porque la muerte roja tiene que ver también con una epidemia de peste, pero tiene que ver. Esto sí, también es muy guay ese relato. Bueno, pues se vota a mi queridísimo Arthur. R. L. Stein es de la serie Escalofríos. No sé si alguien le recuerda. ¡Ah, el de Pesadillas! ¡Es verdad! Eso me sonaba el nombre. ¡Claro! Vale, vale, ya sé cuál es, ya sé qué escritor es. Sí, es el de la saga juvenil de Pesadillas. Aquí es que lo han traducido así, allí es Escalofríos, sí. También soy muy fan. También soy muy fan. Así que vamos a dejarlo. Nos quedamos con el bonito recuerdo del monte de las ánimas, de este pedazo relato de Becker. A los que lo conociéreis me alegro de que os hayáis animado a volver a recrearos con esta historia. Es muy buena, a mí me encanta. Y a los que no la conocíais, que la hayáis disfrutado y sobre todo que os genere ese gustillo por el autor, que tiene cosas muy buenas. Para los escritores, ya habéis visto otro estilo literario distinto, una historia dentro de una historia de otra historia. Y cómo lo trabajan, mucho diálogo, mucha tensión, mucho ambiente. Y pues hay cada uno. Está dividido en pequeños capitulitos, cuatro concretamente, y un pequeño prefacio que es el contando lo de que estuvo dándole vueltas a esa historia y se giraba para atrás. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Para terminar, voy a recordaros que mañana, por la mañana o al mediodía, abriré votaciones para el siguiente cuatro relatos. Va a estar el embudo de cuero entre esos relatos, por si queréis votarlo y hacer ahí una buena obra por nuestro amigo LDPSJ. Y también recordaros que será las 11, como siempre, y que podéis colaborar con el canal, si queréis, o hacer alguna donación voluntaria a través de Patreon. Convertiros en mis mecenas. Actualmente no estoy subiendo contenido a Patreon, porque esto de los directos ha sido súper improvisado por lo del coronavirus. Confío en poder retomarlo de nuevo este año. Podéis hacer donaciones a través de Patreon, ¿vale? Me van a llegar. Y se puede donar desde un dólar en adelante, lo que quieras. ...por conocer nuevos autores o viejos conocidos. Y sobre todo... Ay, mira, acaban de escribir un mensaje súper gordo. A ver, a ver, a ver. Para hoy a la noche te recomiendo la película La Noche devoró al mundo. Es bastante buena con la temática de estar encerrado y de zombies. Pues, Satoshi, me la apunto ya como último apunte. Muchas gracias. A punto de última hora. Y que tengáis todos dulces pesadillas. Hasta mañana, criaturitas del lado oscuro.